Hola, ya estamos aquí. Esta semana es un poco complicada para mí. Llevo todos los preparativos del cumpleaños de la bebé y voy un poco, por no decir mucho, loca con todas las compras, con toda la decoración y todo. Así que bueno, voy a enseñar una de las cosas que he preparado, que son fotos y vídeos desde que Alma nació, bueno, desde que nos enteramos que Alma iba a venir hasta el año que ha cumplido, ¿vale? Espero que os guste y es una de las cosas que hemos preparado para su cumpleaños. Mi madre y yo, José, hacía mucho tiempo, mucho tiempo que hacía pipí mi mamá en un vasito que metía esto. Y tiene un bebé. Mira. Y su corazón es lo negrito. Y tiene un bebé ya. Buenas noches. Buenas noches. ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.